A ver, ha habido una vacuna que era interesante y que desgraciadamente, y se ha comunicado este año, una vacuna de Janssen que no ha dado buenos resultados. Entonces, a ver, yo creo que en relación con la vacuna del VIH, lógicamente es un tema que despierta mucha inquietud y mucho interés, especialmente por las personas seropositivas. Porque aun y cuando tenemos tratamientos tremendamente sencillos, cómodos, bien tolerados y que permiten tener una calidad de vida excepcional, pues lógicamente es algo que preocupa y además con toda la lógica del mundo hay mucho interés en poder erradicar la infección por VIH. Pensar que el tema de la vacuna no será más que una herramienta más que utilizaremos en esta estrategia de erradicación, es decir, de eliminación de la infección por VIH. Porque esta erradicación será un conjunto de cosas, desde medicamentos que ayuden a aflorar el virus que está escondidito en reservorios, en sitios a los que o la medicación no llega bien o no es capaz de actuar, porque el virus se mete dentro del código genético de nuestras células y sobre eso no pueden actuar fármacos. Entonces habrán medicamentos que ayudarán a aflorar el virus y habrá luego fármacos y vacunas que ayudarán a preparar el sistema inmunológico para que se enfrenten a ello. Hay vacunas actualmente en las que se están trabajando interesantes, la vacuna Mosaico de Janssen, por ejemplo, que es sobre la que se ha hecho mucha publicidad, ahí está. Pero hay que ser bastante prudentes en el sentido de dar fechas a cuándo vamos a disponer de la vacuna. Lo importante es que la gente sepa que hay mucho trabajo en lo que es la estrategia de erradicación y que, bueno, pues que también entiendan que no va a ser algo que estará de un día para otro y que hay que ser bastante prudente cuando oigamos noticias, porque muchas veces las noticias ya se disponen... No, no se dispone y esto llevará un tiempo. Yo creo que es importante saberlo. Gracias por ver el video.